Estoy con Mario Pavón, una persona certificada por mucho presidente, Vicente Fox, Felipe Calderón. Entonces estamos viendo lo de una panel de solares que siguen al sol, que es una innovación que él tiene para su parque aquí, que se me hace muy interesante a mí, y que se los quise presentar. Espero que vengan a conocer este parque natural, ahora sí. Luego los voy a pasar a la cava, que también está muy buena. Gracias. Con energía solar y aplicaciones de diferentes tecnologías o diferentes productos. Uno de ellos es luminaria solar. Luminarias solares a baterías, la verdad, en la medida de lo posible nosotros no las recomendamos porque lleva baterías, y en la ciudad no es recomendable ponerlas mejor, pon luminarias interconectadas a las redes de CFE. En lugares rurales donde no hay energía, ahí sí pon baterías. Como la calzada de independencia, tenemos un sistema en la independencia y calle Novena, ¿la has visto? Está en la pura esquina, un sistema de 60 kilowatts que energiza parte de la calzada de independencia. Este es otro producto. Este es un producto que le llamamos nosotros, una tienda tipo Oxxo. Vamos a verla en un contenedor. En un contenedor. Marítimo. Imagínate todo lo que te economizas, ¿no? Sí. Vamos a pasar a la tienda. Ahora el refrigerador tiene iluminación. Tiene iluminación. Y aquí puedes manejar productos de diferentes marcas, como por ejemplo, puede ser un equivalente a una tienda Oxxo. 7-11, X, ¿no? Entonces, ese es un producto que manejamos como... Oye, Mario, y esto es solar. ¿Solar? Aquí está. Todo es solar. Todo es solar. Solvídense del recibo. Sí. Es solar. Allí arriba lleva los paneles solares. Ahí hay algunos. Allá en la parte de atrás tenemos algunos. Y toda la parte horizontal. Por el sol no puedo pasar la imagen, pero a ver si por acá nos... Sí. Por enfrente lo vas a poder ver. Para verlo por enfrente. Para que vean los paneles solares. Ya sale el video panel de... Estos son los paneles solares de la tienda, tipo Oxxo, o demás, que trabaja con energía solar. Espectacular. Ojalá que... Imagínense el ahorro de energía que tendríamos en todos lados, ¿no? La de contaminación, o sea, impresionante. Lo económico que sería para los empresarios desarrollar su negocio, ¿no? O sea, impresionante. De nuestro... La oficina. Ahí sí. Son las oficinas de ustedes. Sí. Los generales. Estas oficinas están hechas con tridipán en una parte y la otra parte con paja de trigo. Eso que está ahí es pura paja de trigo. Como aquella está virgen. Y eso lo hicimos con un tema de paja de trigo. Allá estamos haciendo un contenedor que nos pidieron un contenedor, caja de herramientas. Y va a llevar paneles solares. Allá estamos haciendo uno para el teléfono. Estas son nuestras oficinas. La instalación es de... Buenas. Aparte de tridipanes. Buenas. Tridipanes, todo es tridipanes, ¿no? Buenas. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Ok, ok, ok. Este, aquí está el área de ingeniería. Ajá. Mesas. Las lámparas perfectamente funcionando. Todo solar. Pame, ¿qué ibas a decir? Mesas con material de rehuso. Estas son dos puertas y paletes abajo. ¿Dos puertas de esas que...? Órale, órale, mira. Es muchas veces más imaginación que... Aquí está, por ejemplo, lo que... Qué dinero, ¿no? Qué inversión. Aquí es una sala de juntas que tenemos. Bueno, la sala de juntas con paneles y dos puertas unidas, trabajadas, ¿no? Sí. Pero muy bien trabajadas. Y toda la luz energía solar. Todo trabaja con energía solar. Acá tenemos acceso a un centro de capacitación. Que ese lo podemos muy bien... Este... Y esta es luz de esta, ¿cómo se llama? Es una luz que prende... Es de sensor. Préndele, Pame. Aquí tenemos un centro de capacitación para 40, 50 personas. Mira nomás. Y las paredes son de paja de trigo. Hasta una... La tijilla ya no... Mira que la zona... No, pues bien. Paja de trigo. Paja de trigo. No, es paja de trigo normal. ¿Emplastada? Con... Con lodo y... Cemento, ¿no? Es muy chulada. Se siente el olor lo fresco, ¿no? Y imagina... Lo fresco. Está muy fresco en el área. Este es el acceso... Y aparte, pues con luz. Es una energía solar. Imagínense. Muy interesante. Este es el acceso... Como muestra que se hace paella aquí... Esas son las botellas que quedan como... De recuerdo. Imagínense. Imagínense. Es una paella tradicional año con año. Pasamos al siguiente segmento. Puedo abrirse, pero es que andan pintando ahorita. De este lado está abierto. De este lado está abierto. Mira. Ahí se lo vuelve a poner. Tiene uno, dos, tres, cuatro, cinco separaciones. Órale, órale. Como uno de esos que rentan... Para herramienta... Y tenerla segura, ¿no? En un área alejada de la ciudad. Exactamente. En obra. En obra. Vamos a poner paneles solar. Cuántas veces no llegan y se saquean todo eso, ¿no? Perfecto. Ahí está. Estamos terminando de pintar. Son cortenadores usados. Ahorita estamos haciendo ya... Un...